En el siguiente tutorial explicaremos cómo realizar la instalación del plotter cortador Roland GS24 utilizando un ordenador con sistema operativo Windows. Es aconsejable conservar la caja de la unidad por si es necesario realizar algún tipo de traslado. Para que ocupe menos espacio esta puede plegarse. Con ayuda de otra persona extraeremos la unidad de la caja. En el fondo de la misma encontraremos la caja de accesorios principal. Esta contiene un cable de alimentación, un cable de conexión USB, un soporte para rollos, un portacuchillas, una cuchilla de corte, un útil para hendido y un manual de instalación rápida. En la primera página del manual de instalación rápida encontraremos una dirección de internet que nos será útil para descargarnos todas las aplicaciones y archivos necesarios para utilizar la unidad. Teclearemos en nuestro navegador de internet la dirección startup.rolanddg.com. En el portal de inicio seleccionaremos la opción English como idioma y CAM1 a continuación. Nos aparecerá la página CAM1GS24 en la que podremos escoger el tipo de sistema al que deseamos conectar la unidad, Windows o Macintosh. Para este tutorial seleccionaremos Windows. Deberemos indicar si el ordenador que tenemos conectado a internet es también el que vamos a conectar a nuestro GS24 o bien si deseamos realizar la instalación en otro ordenador remoto. Para este caso escogeremos la primera opción. A continuación presionaremos el botón Next dos veces hasta llegar al acuerdo de licencia. Moveremos la barra de desplazamiento para aceptar el acuerdo de uso de software. En primer lugar instalaremos el controlador para Windows. En pantalla nos aparecerán unas instrucciones en inglés sobre cómo proceder con la instalación. Es importante que la unidad no esté conectada todavía a nuestro ordenador mediante el cable USB. Abandonaremos provisionalmente nuestro navegador y descomprimiremos la carpeta correspondiente al controlador o driver para Windows. Una vez descomprimida la carpeta entraremos en la misma y abriremos la subcarpeta correspondiente a nuestro sistema operativo. Haremos doble clic sobre el archivo ejecutable Setup. Aparecerá una ventana en la que seleccionaremos la opción Install, GS24 y Port USB. A continuación haremos clic sobre Start. Iremos presionando Next y aceptando los acuerdos de licencia de software. Se completará la instalación del controlador. Una vez llegados a este punto, conectaremos físicamente la unidad a nuestro ordenador mediante el cable USB incluido. Al hacerlo se acabará de configurar automáticamente el controlador del GS24. Seguidamente volveremos a nuestro navegador y procederemos con la descarga del software Roland OnSupport. Acabada la descarga presionaremos Next. Aparecerán unas instrucciones en inglés sobre cómo realizar la instalación del software. Haremos clic sobre Next una vez más y abandonaremos de nuevo el navegador provisionalmente. Descomprimiremos la carpeta del software que hemos descargado en nuestro escritorio. Una vez realizada la descompresión, entraremos en la carpeta del software OnSupport Installer y haremos doble clic sobre el archivo OnSupport Setup. Seleccionaremos English como idioma. Haremos clic sobre Next sucesivamente y aceptaremos el acuerdo de licencia de uso de software para completar la instalación. Al clickear sobre Finish, el programa OnSupport se ejecutará automáticamente. En el programa OnSupport accederemos al menú Edit y seleccionaremos Device Management. Asignaremos un nombre o apodo para nuestra unidad GS24 y seleccionaremos el puerto USB como puerto de conexión. Al hacer clic sobre el botón Verify, se establecerá conexión con nuestra unidad. Cuando hagamos clic sobre OK, aparecerá un icono con la imagen de GS24 y tendremos acceso a diferentes tipos de información sobre la misma. Regresando de nuevo al menú Edit, Device Management, cliquearemos sobre la línea GS24 y tendremos acceso a la instalación del programa de rotulación CAT Studio. Aceptaremos el acuerdo de licencia de uso de software. Descargaremos el programa en nuestra carpeta de descargas o bien en el escritorio. Una vez finalizada la descarga, descomprimimos el archivo. Entraremos en la carpeta creada y dentro de esta en la carpeta CAT Studio. Haremos doble clic sobre el archivo setup.exe. Empezará el proceso de instalación de CAT Studio. Haremos clic sobre Next para completar la instalación. Una vez hagamos clic sobre el botón Finish, ya tendremos CAT Studio disponible entre nuestra lista de programas. Ya tenemos listo todo el software necesario para empezar a disfrutar con nuestra nueva unidad Roland GS24.